¡Hola! ¡Hola chicos! Soy Sika Supergamers, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video, y bueno, este video, ¿no? Y bueno, hoy les traigo un homenaje hacia un canal de YouTube que... bueno... ¿Quieren que les diga? ¿Quieren que les diga? Está bien. Pues voy a decir, ¿eh? Pues voy a decir, ¿eh? Chufetv TV Chufetv Y según... ¿Seguro y digas? ¡Cuánto duro! Si no conocen el canal de Chufetv Si no conocen el canal de Chufetv ¿Es un sketch? ¿Es un canal de YouTube que le hacen sketch microjafas, sponsors, making of? O sea, el sketch es... es de... o sea, una cosa No, no me acuerdo Los sketchs Hacen el sketch Microjafas Sponsors Y por supuesto, making of El making of es este Es como... Es como lo hicieron Como hicieron el video, ¿vale? Eso es el making of Bueno Pero aún no estoy suscrito a ese canal Pero luego me voy a suscribir Pero Les traigo un homenaje a este canal de YouTube Y aquí va Pero su símbolo no se ve No se ve igualito al del canal de YouTube Lo hice un poco parecido Pero no se ve igualito Pero para la próxima Que haga otro Voy a hacer otro Que va a ser un robot Y ahora sí le voy a poner El símbolo original El chulo de TV Pero bueno, aquí va, ¿eh? Bueno ¿Están listos? Tres Dos Uno Zao Zao Ay Ay, me voy a ponerlo con esto Ahí está Ahora sí Tres Dos Uno Zao Y esto lo voy a acabar porque si no lo van a meter por tu guay, vale, a ver, así, ya está, está increíble, verdad, lo llamé Super Enchufe Team, está increíble, verdad, le puse un lástigo de enchufe, y un rayo láser, le puse unos brazos, le puse unos brazos, y bueno, chicos de Chufe TV, si me están viendo este momento, quiero decirles que me encanta su canal de YouTube, hasta hice un homenaje hacia ustedes, chicos de Chufe TV, hice un homenaje, o sea, chicos y chicas de Chufe TV, otra vez, chicos y chicas de Chufe TV, si me están viendo este momento, quiero decirles que hice un homenaje hacia su canal de YouTube, hice un homenaje hacia ustedes, hacia su canal de YouTube, a mí me encanta este canal de YouTube, el Chufe TV, chicos y chicas de Chufe TV, y lo convertí en este super enchufe, ese super héroe, bueno, el símbolo no se ve en cuanto al suyo, pero lo voy a mejorar, cuando haga este super héroe en versión robot, vale, lo voy a hacer en versión robot, vale, y bueno, chicos y chicas de Chufe TV, espero que les guste mi dibujo, de su canal de YouTube, Chufe TV, y bueno, ahí está, ahí está hablando, está hablando mi padre, y bueno, espero que les guste mi dibujo de Chufe TV, chicos y chicas de Chufe TV, y bueno, espero que les guste mi homenaje, y bueno, ya me voy a despedir, y aquí tiene el látigo de, 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 de enchufe, y una, y un rayo láser de enchufe, y uno es este, y unos brazos de enchufe, y bueno, ya me voy a despedir, si les ha gustado el video, díganme en los comentarios, suscríbanse para más, compartan el video, y denme un super like, y bueno, ya me voy a despedir, pero antes, voy a mandar saludos, espérenme, voy a ir por la hoja de suscriptores, y creo que me han apuntado los demás nombres de los demás suscriptores, pero, pero, pero para el próximo, para la próxima, este, los voy a apuntar, ¿vale?, los, a los nombres de los nuevos suscriptores, ¿vale? Pero bueno, aquí va, ¿eh? Le mando saludos a, en resumen videojuegos, a Lautaro Rodríguez, a Sofitubers Baldion, a Siendo Gamer, a Dionisio, a Autismo Diario, a Dele Gixxer, a Bent, a TheKittenBoy, a TheKumidorilla, a González Golden Eliezer, a La Casita del Jabón, a Paco Aguilar, a Jasla, a Juan Manuel, a José Alvogado, a Red Art Nation, a mi amiga Emilia Molina, a I Love Beards, al Gato Miao Miao, al Rincón del Vicio, a Sara, a Genialo4000, a Emiliano Ramos, a Juan Jesús JJ, a Camichangacha Life y más, a Juan Carlos Vargas, a Ferduardox17, a Luis Ramírez, a Pepe Álvarez, a Canciones de Todo Tipo, a Family Fun Travel, a Increíble Mundo de Juguetes, a Vale y Cass, a Memorias Doradas en Español e Inglés, a Franny Becker, a Brinque con Gaby Torres, y a mis nuevos suscriptores que son Dan Illecas y Regibaldo Borges de Cinista, y a los otros suscriptores que también se suscribieron a mi canal, a los demás suscriptores que también se suscribieron a mi canal, pero no apuntaron sus nombres, que no he apuntado sus nombres, les mando un abrazo muy fuerte y un fuerte saludo, vale, y por cierto a Dani Illecas o Illecas como se llame, y a Regibaldo Borges de Cinista también, les mando un abrazo muy fuerte y un fuerte saludo, vale, y bueno, ya me voy a despedir, chau y adiós, y nos vemos hasta el próximo video.